Muy buenas, en este vídeo vamos a explicar la glucólisis, primera etapa en la degradación de los glúcidos. ¿Cómo procesan las células los nutrientes energéticos que les llegan? Cada nutriente se descompone en unidades básicas, monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos y cada uno seguirá una ruta diferente. Eso sí, todas ellas serán degradaciones oxidativas con un único objetivo, conseguir energía para la célula. La primera vía que activa la célula para obtener energía es la del catabolismo glucídico. Los polisacáridos se descomponen en monosacáridos y de una manera u otra todos ellos terminan transformándose en glucosa o en alguno de los compuestos que aparece durante su degradación. Por eso, hablar del catabolismo de glúcidos viene a ser tratar la degradación de la glucosa. Incluye varias etapas. La etapa con la que se inicia el proceso degradativo es la glucólisis, a la que seguirá la respiración celular, que a su vez engloba varios procesos. Ahora bien, en determinadas condiciones como falta de oxígeno, la célula se verá obligada a realizar sólo una degradación parcial en el proceso llamado fermentación. Como hemos dicho, lo más habitual es que tras la glucólisis comience la respiración celular, con la formación de acetilcoenzima A, que se incorporará al ciclo de CRES, donde se completará la degradación de la glucosa. La ruta no se cerrará hasta que no se reciclen los intermediarios metabólicos en la cadena respiratoria y la mayor parte de la energía generada sea almacenada en forma de ATP con la fosforilación oxidativa. Veamos en qué consiste la glucólisis. Es un conjunto de reacciones que degradan parcialmente la glucosa, de forma que por cada glucosa degradada se formarán dos moléculas de piruvato o ácido pirúvico, liberándose en el proceso energía en forma de ATP y poder reductor en forma de NADH. Esta ruta tiene lugar en el hialoplasma o citosol de la célula. El balance energético rinde dos moléculas de NADH por cada glucosa degradada y dos moléculas de ATP. El proceso no requiere de la presencia de oxígeno. En la ruta podemos diferenciar dos fases. Una primera fase de activación de la glucosa o fase preparatoria, caracterizada por consumir energía y ser sólo una degradación de la molécula. Se consumen dos ATPs en la formación de fructosa 1,6-bifosfato, molécula de 6 carbonos, que a continuación se romperá en dos moléculas de gliceraldehído-3-fosfato con 3 carbonos cada una. En la segunda fase, cada molécula de gliceraldehído-3-fosfato se oxida por deshidrogenación, es decir, pérdida de átomos de hidrógeno que van acopladas a la formación de una molécula de NADH, al mismo tiempo que se añade un fosfato inorgánico. En las reacciones siguientes se formarán dos moléculas de ATP y, como producto final de la ruta, una molécula de tres carbonos, el ácido pirúvico. Esto sucede con cada gliceraldehído-3-fosfato oxidado, por tanto, el balance final será la formación de dos moléculas de ácido pirúvico, dos moléculas de NADH y cuatro moléculas de ATP formadas menos dos moléculas gastadas durante la fase preparatoria, rinden un balance final de dos moléculas de ATP. Veamos con más detalle los momentos claves del proceso. Durante la primera fase tienen lugar dos fosforilaciones, en las que los grupos fosfato transferidos proceden de dos moléculas de ATP. La primera fosforilación inicia el proceso, de forma que se obtiene glucosa-6-fosfato, molécula que se isomeriza en un segundo paso para formar fructosa-6-fosfato, que será objeto de la segunda fosforilación. La fructosa-1,6-bifosfato así formada se romperá en una molécula de gliceraldehído-3-fosfato y otra de dihidrosiacetona-fosfato, que se convierte en la primera, por lo que se producen dos moléculas de gliceraldehído-3-fosfato. En la siguiente fase será clave la primera reacción, donde se produce la oxidación por deshidrogenación de ambas moléculas, con la formación de NADH que deberá reciclarse para que la ruta no se detenga. La forma de hacerlo dependerá de la disponibilidad de oxígeno. En este paso también se incorpora un fosfato inorgánico a la molécula. A continuación se producen dos fosforilaciones a nivel de sustrato, que generan dos ATP por cada gliceraldehído-3-fosfato que se oxida. Es decir, por cada glucosa degradada se obtendrán cuatro ATPs. Y, como producto final de la ruta, se formarán dos moléculas de ácido pirúvico. El piruvato tendrá dos posibles destinos. Como ya adelantábamos anteriormente, el NADH producido en la ruta necesita oxidarse de nuevo para que la ruta no se detenga y siga generando energía. La forma de hacerlo dependerá de la disponibilidad de oxígeno. Cuando hay oxígeno disponible, piruvato y NADH entran en la mitocondria y se incorporan a los procesos de la respiración celular. El piruvato se oxida completamente en el ciclo de Krebs y el NADH se regenera a nivel de la cadena de electrones. Esta vía genera una gran cantidad de energía. En ausencia de oxígeno, el piruvato es utilizado en procesos de fermentación, que permiten recuperar el NADH en su forma oxidada, produciendo de forma colateral moléculas orgánicas como lactato o etanol. No se genera energía. Recordemos, el sustrato inicial, la glucosa. Producto final, dos moléculas de ácido pirúvico. Objetivo, conseguir energía y poder reductor. Ubicación el citosol. Balance final, eficacia energética baja, solo dos ATP y dos NADH. La ecuación global de la glucolisis queda. Y con esto, terminamos el estudio de la primera ruta en la degradación de los glúcidos, la glucolisis. Hay mucho más en Aprendo en Casa. 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 Gracias.